¿La primera vez que lo viste fue en el aeropuerto? Sí. ¿Y ya traía los bigotes y los pantalones? No tan bien peinados, pero los tenía ya. Sí. Ya tenía bigotes. ¿Y dijiste, este chavo tiene mucho estilo? Este chamo, yo esa noche cenamos juntos en el restaurante del hotel. Y empecé a hablar con él y me cayó extraordinariamente bien, pero aún no era novio. Entonces, me voy a dormir y a la mañana siguiente me encuentro con Eva para tomar el desayuno y luego irnos al aeropuerto. Entonces me dice Eva, papi, me pidió que fuera su novia. ¿Así? O sea. Entonces me dice, ¿ya son novios? Le digo. Me dice, sí, papi, desde anoche somos novios. Entonces, bueno.